Música ...de la mañana, el cuagar de la cadra palacio contra el pajarito cuadra San Antonio el jaguar de la brasa cuadra palmitos estarán corriendo 220 yardas agarro paja el luz quien quiere la paga? agarro paja el luz como si quiere paja agarro paja el luz ¡Agarro el papel de luz! ¡Agarro el papel de luz! ¡El papel de luz! ¡Papeluz! ¿Cuánto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ello! ¡El papel de luz! ¡Ah, el moro! ¡El papel de luz! ¡Me disto con el moro! ¡Ve a aprender! ¡El papel de luz! ¡El moro! ¡Ese está dando! ¡Está bien! ¡Pero ando! ¡El de la luz! ¡Se vinieron! ¡Una yema! 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 Con un saludo a todos mis amigos de todo el estado, Sonora de Chuy, especialmente de Agua Prieta, mi copa! El 17 de marzo, a la ciudad de Aguaprieta, vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el redampado y el moro, dos caballos de primera El moro de Pedro Primbres, era del pueblo de Pumbas, muy bonito y muy ligero El redampado era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafa el Romero Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, y empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía Adiós